Sería una irresponsabilidad empezar a hablar en este video sin tener un producto de esta marca Y es que realmente me tiene anonadado la obsesión que tienen las personas con esta marca Sea para alimentos o bebidas en general Esta marca tiene que estar en el día a día de las personas que viven en Canadá Si bien el café lo pongo por ahí en duda Creo que el tema de la comida, si tenés hambre y querés algo así de paso, rápido y bueno Tim Horton es una buena opción Pero la obsesión de esta gente con esto es increíble, increíble Algo que no podía dejar pasar es que si bien sabemos Digamos que la salud económica en Canadá es un poquito más favorable a la que nosotros tenemos en Latinoamérica Sin embargo, esta gente acá tiene una cultura súper, súper marcada de comprar cosas de segunda mano Esto vale 16 dolaritos cuando en el mercado puede costar tranquilamente 45 o 50 dólares Así como ven esta marca que hay acá atrás, hay cadenas que están dedicadas literalmente a este negocio Acá usted puede hacer su donación y ellos se encargan ya de comercializarla Me imagino que antes de eso le harán su asepsia, su desinfección y luego pasarán a comercializarla Es algo que sí sorprende debido a que como ya les conté Sabemos que el músculo económico en Canadá es un poquitico mejor al que nosotros tenemos en Latinoamérica Estos ya habían visto cómo es una ardillita, una bellotica Por supuesto es súper importante decirles que todo lo que les voy a contar hoy Es de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en Canadá en estos seis meses Claro está que si me equivoco en algún dato y si ustedes tienen algún aporte valioso Lo pueden hacer aquí abajo y estamos abiertos a cualquier sugerencia que me hagan Otra particularidad de las que yo les quiero hablar el día de hoy, de las que les voy a mencionar Es la del drive-thru o drive-thru Que esa palabra es demasiado difícil de pronunciar Y que literalmente la traducción del drive-thru es autoservicio Pero la particularidad que más me ha sorprendido es que aquí no importa el tipo de servicio Aquí usted puede sacar dinero en un drive-thru Puede hacer el cambio del aceite de su vehículo Puede hacer el mantenimiento en drive-thru, en autoservicio Es algo de que para los canadienses se ha vuelto indispensable Me imagino yo que es por el clima al que los canadienses se sormeten cada año Dentro de esa misma línea de autoservicio o de servicios ya Quiero destacar también el tiempo de entrega de los pedidos Acá en Canadá, sin importar cuál sea el restaurante Su orden se la van a entregar casi que de inmediato Y eso es algo que se agradece más cuando uno va a comer con hambresita Dentro de esa misma línea que estamos tocando El tema de la comida y el autoservicio Les voy a hablar de la propina Y es que la propina si bien aquí es sugerida Se vuelve casi que una obligación hacerlo Y si bien es una propina que se sugiere Por lo general empieza desde el 12, del 18 o del 25% Así que para las personas que lleguen y tengan hambresita Quieran ir a comer por fuera Tienen que tener en cuenta este valor adicional Aparte de los taxis que es otra cosa que se le suma al pedido Al impuesto del consumo Aunque no lo crean Esto da esperanza en que el invierno ya se está acabando Y ya está entrando la primavera Otra cosa que a mí me parece súper curiosa y súper interesante Es que generalmente aquí no se ven las estufas de gas Según he consultado, según he preguntado Hay varias teorías acerca de esto La primera es porque los materiales con los que construyen las casas Son muy inflamables Madera, icopor, aislantes térmicos, todo eso Y es poco conveniente usar el gas Porque obviamente puede causar un desastre La segunda y que creo que es una de las más válidas para mí Es que Canadá es muy rico energéticamente Canadá produce energía por todos lados Eólica, hídrica, energía nuclear Que es súper potente en el tema de la energía nuclear Y la tercera, que esa es una teoría más mía Es que acá en Canadá la gente no prepara los alimentos Como nosotros los solemos preparar en Latinoamérica Ellos no son de hacer un zancocho Ellos no son de hacer unos frijolitos Ellos no son de hacer lentejas Lo que yo he visto mucho es que las personas canadienses Son mucho de comprar alimentos preparados Comprar cosas refrigeradas para prepararlas en el horno O simplemente en el microondas Ellos son mucho de esa cultura Y creo que es una teoría muy válida Aunque por supuesto no lo podría certificar Pero las personas canadienses Según lo que yo he visto Prefieren este tipo de consumo de alimentos Que preparar Un parcerito que nos conseguimos Cheers, buddy Van pues qué coincidencia Justo antes de encontrarme al niñito Que es súper amigable Nos habló y nos preguntó un montón de cosas Les quería decir que eso es otra de las cosas Que a mí me han parecido súper locas de acá Pero es que los niños acá son extremadamente independientes Es súper común, pero súper común Ver en la calle a niños jugando solos Montando en bicicleta solos Yendo a otros lugares solos Obviamente no dejan de estar la preocupación de los padres De saber dónde están y todo eso Pero aquí confían como que mucho en el entorno Mucho como en lo que tienen Y me imagino que todo eso Es obviamente por la calidad de vida Que se puede vivir acá Si bien acá no podemos desconocer De que también pasan cosas La libertad que tienen los niños acá La confianza que tienen los niños acá Para salir solos Para estar por fuera solos Para disfrutar sus propios espacios Es muy, muy interesante Aprovechando que estamos acá Dentro de la naturaleza Entre lo verde Y huele tanto a pino Es súper oportuno hablar Sobre el consumo Y la venta de flores salvajes Y así se le puede decir Puesto que YouTube no ha madurado mucho Entonces nos toca camuflar esa palabra Acá en Canadá, por ejemplo Es un consumo y una venta Que ya está muy aceptada socialmente Si bien hay mucha gente que está de acuerdo Por supuesto que también hay mucha gente Que son detractores de esta actividad Sea del consumo o de su venta Y por supuesto para mí Fue algo que me sorprendió Porque realmente yo nunca he visto El consumo y la distribución De esta plantica medicinal De una forma tan controlada Tan libre como se hace aquí Y les voy a recomendar un videíto Que se los voy a dejar acá arriba Por si no lo han visto Para que vayan a verlo Oiga y casi se me olvidó un datico Que ese sí es impactante Y es la cantidad tan impresionante De tiendas de distribución De esta flor medicinal Y es que en cada zona comercial Que literal una zona comercial Puede estar cada No sé Cada tres o cuatro cuadras Ahí sin mentirles Pero hay tres o cuatro tiendas de estas Por último Si hay algo que extrañamente Me ha sorprendido un poquito Y digo extrañamente Porque realmente es algo Que no nos debería sorprender Sin embargo Creo que el tema De la educación vial En Canadá Es algo Salido del molde Es algo De lo que sí Realmente Tienen que sentir admirados Porque realmente Están en un nivel superior El mero hecho De que a usted Le respeten una cebra Cuando usted va pasando Que le sean el paso El hecho De que cuando una ambulancia Pase Los carros se paren A 150 metros El hecho De que cuando Un bus escolar Pare a dejar los niños Todo el mundo Alrededor se pare Eso es algo Que realmente Es de admirar Así que Aplauso para Canadá Muy bien En ese sentido Están ganando Completamente Así que Felicitaciones Para Canadá En ese sentido Y bueno Yo creo que No había otro lugar Mejor para terminar Este video Que al lado De esas cascadas Pequeñas Pero hermosas Como la mayoría De cosas aquí en Canadá Así que Muchas gracias Nuevamente A los que ven el video Si no se han suscrito Honestamente No sé que están esperando Pero es hora De que vayan a hacerlo Aquí abajito Lo pueden hacer Y aquí les voy a dejar Otros videos sugeridos Para quienes quieran Seguir viendo Algún tipo de contenido Diferente Muchísimas gracias A todos Y nos vemos En la próxima La buena